¡Corre! ¡Corre, Fores! ¡Corre! Hay que correr pa'l lado, todo recto Que parece un huevo de la pelota Dícale pa' subir que tu suces... ¿Qué vas a mirar? ¿Los golpes? ¡No! Es que hay que subir todos, tío Ya te indico yo, hostia Tienes que subir las dos ruedas aquí arriba, eh Y poned la reductora, eh Por aquí las dos ruedas Yo, despacito te voy a indicar ¿Pero ahí vas a subir las dos ruedas? No, 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 no No, hombre Las dos ruedas, de un lado No, 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 que va, que va Las dos ruedas, la de un lado Que se que si, pollo, que si Saluda, saluda, Kike, saluda Menuda maricona, mañinete No, no, yo estoy arriba 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 O sea, dos más el niño Fue el niño y el perro y todo Y al sol Depatito, va No, mira, mira Mira, mira, mira Tira, tira, tira Tira No, no, no Tira Poco a pock Poco a pock Tira al contrario. Ah, no, al revés. Al revés, al revés. Allí. Allí, para allá. Deja al cabrón enreda. Ay, que se lo hace. ¡Quieto, quieto! Tira para allá. Tira ahora, no mucho. Por eso les he dicho. Digo, sube, sube, que el de la bajoneta la tiene del orden. ¡Quieto, quieto ahí! Tira, tira, tira. A izquierda. Tira, 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 tira. ¡A izquierda, a izquierda! ¡A la carrera, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Uy! ¡Gira para mí! ¡Un poco, un poco, ya está! Espera, espera, espera. Espérate. Espera, espera, espera. ¡Quieto! ¡Espera, espera! Buscamos todos los coches para allá. ¿Dónde están Niva? No, no, ¿dónde están Niva? Niva. Portal Tractor. ¿Dónde tenemos aquí? ¿No? ¿Recta, no? Sí. ¿Tienes el recto? ¡Tira, tira! Tira un poco a ver lo que hace el coche. Tira un pelín a ver lo que hace. ¡Tira! Sí, para adelante, para adelante. ¡Quita de ahí el trego, quita! Voy poco a poco, eh. Aparta, aparta. Tira, tira. ¡Mira! ¡Eh, eh, eh! La ruota se ha caído. La ruota derecha se ha caído al suelo ya. Ya está abajo. No va a subir por ahí. Ahora que traiga el trácter, matamos a ese fino. No, no, no. Es que aquella ruota ha caído al suelo ya. Mira, Andreu. Andreu, mira la ruota de atrás. El perro. Llama al perro. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. No la llame, no la llame. No la llame, no la llame. No, 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 no. ¡Eh, quito, quito, quito! Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Déjalo, déjalo, paralo, paralo. Lo enganchamos. Lupa. ¿Dónde has quitado ya? Venga, lo entiendo. No, no, no. Vamos a engancharlo que sí.